También con algo de cuidado. Sí, dueño. Hay que abrir el ojo de vez en cuando. Me dejaste. Me abandonaste. Y ahora, te arrepentiste. ¿Hora quieres? Pues ahora. Toma. No te arrepentiste. Toma una papa sin gallo. Toma una uña sin... ¡Pugre! ¡Fuerte! Y la mugre Jesús. No te arrepentiste. Toma un poquito de miseria. Toma un diente sin masilla. ¡Tú! No te arrepentiste. Toma un diente sin masilla. No te arrepentiste. 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 Si adiós me fue de tu regreso Sin ti yo voy la que salió Se vio en el don Pero se lleve mi sufra Ahora me tengo que subir al mar Y la foto brutal No te cantes Como un ojo sin la araña De la araña sin araña Spider-Man Y la araña eres tú Como un ojo sin pozos Como un ojo sin lo El baboso El baboso eres tú Como un ojo sin pozos Como un ojo sin la araña 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 Ya eres tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste en Chile? Ya eres tú A ver acá ¿Qué? 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 Los puñales eres tú 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 Los puñales eres tú